Primero de todo, quiero agradecer a la asociación que haya confiado en mí para hacer esta charla. Y me presento, soy Sonia y aparte de ser madre de una niña, de una adolescente ya con Aniridia, también soy profesora, concretamente del Centro de Recursos Educativos para Discapacidad Visual. Por lo tanto, mi trabajo justamente es con alumnos con discapacidad visual. Bueno, empezamos. Aquí en España, el funcionamiento de cómo se atienden a los alumnos con discapacidad visual, en cierta manera, varía según la zona, según la comunidad. Yo os voy a explicar concretamente cómo trabajamos en donde yo estoy, que es en Cataluña, y allí existe un centro de recursos que se llama Centro de Recursos Educativos para Discapacidad Visual, CREONCE Barcelona, donde este viene de un convenio que se hace entre lo que es la parte estatal, la Generalitat, con ONCE, que es una organización privada que se dedica justamente a, bueno, su traducción directamente sería Organización Nacional de Ciegos Españoles. Entonces, es un convenio que está firmado desde el año 1985, aunque anteriormente ya trabajaban conjuntamente, lo que pasa que el primer convenio oficial se firmó en aquel año y desde entonces se ha ido renovando a lo largo de esto, hasta la actualidad. La función que da este con nuestro centro de recursos es el de atender al profesorado, ¿no?, de los centros educativos que tengan algún alumno con grave discapacidad visual. Otra de las cosas que hacemos es atención directa a este alumnado y, por otra parte, orientación a las familias. En nuestro caso, la sede central está en Barcelona y luego hay unas subsedes que están entre Girona, Lleida y Tarragona. Los profesionales que formamos todo este equipo y todo este centro de recursos somos maestros itinerantes, es decir, que nos desplazamos a los colegios, a los centros educativos donde están los alumnos con discapacidad visual y también hay unos maestros especialistas, concretamente especialidades, las especialidades son de educación física, música, visual y plástica, matemáticas, inglés y ciencias. Estos maestros especialistas y nosotros hacemos formaciones a todo el profesorado de los centros educativos a cada curso para que así, de esa manera, atiendan en las mejores condiciones a los alumnos que tengan una discapacidad visual severa. También existe un equipo psicopedagógico, un equipo de atención a la sordoceguera, porque tenemos alumnos que tienen también discapacidad auditiva, unas trabajadoras sociales, especialistas en tiflotecnología para todo lo que es a nivel informático concreto en el caso de las personas con discapacidad visual y unas técnicas en rehabilitación. En general, nosotros nos dividimos como en tres franjas de edades. De cero a cuatro años trabaja el equipo de atención temprana. El equipo de atención temprana, desde ya de antes, antes de 2010, ya trabajaba en hospitales, pero es cierto que desde el 2010 se firmó un convenio. Este convenio hace que se colabore con los hospitales de referencia de Cataluña. En este caso son el de Santa Creu, Santa Pau, el Clínic, la Valle de Abrón y San Joan de Adéu. Entonces, el trabajo que hacen las personas de precoz es sobre todo, son con los bebés prematuros, que aún en aquel momento todavía no está clara si realmente habrá una discapacidad visual grave, pero sí que hay ya una posibilidad y ya como prevención empiezan a intervenir con la familia y con el bebé en el mismo hospital. El equipo de atención temprana también atiende a aquellos niños o niñas que tienen también discapacidad visual y que son atendidos en esta franja de edad desde el CDIAP. El CDIAP es el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz, que se pertenece a la parte de sanidad. También se desplazan a estos centros para hacer la atención desde el primer momento. Y luego también a las escuelas infantiles. El equipo, concretamente este, hace desde cero a cuatro años a los niños que tengan esta edad. Y luego en el mismo Centro de Recursos Nuestro, las familias, los padres con sus hijos, van a hacer una atención individualizada, hacen sesiones, así como también sesiones grupales. Y por otra parte también se hacen talleres de familias y talleres de padres. Luego está la franja de edad que contamos entre los cinco y los dieciocho años. Aquí, los maestros que nos ocupamos de esta franja de edad nos dividimos por zonas educativas, más que nada por el tema de territorio, por desplazamientos. Y entonces aquí nosotros vamos atados a los centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y escuelas de educación especial, que es lo que comprendería, lo que cogería toda esta franja de edad que decía hasta los dieciocho años. Tenemos allí también el servicio de escolarización compartida y combinada. ¿Qué es? Pues aquellos alumnos, aquellos niños que tienen que hacer un cambio de código, como introducir el braille, o se cree que necesitan una atención muy específica, muy individualizada, una vez por semana hacemos una escolarización como compartida entre los que van a sus centros escolares y un día a la semana vienen con nosotros allí a hacer la atención más concreta, donde se hace un trabajo para poder, es más específico y más intensivo a nivel de braille y todas las técnicas de autonomía y movilidad que puedan necesitar. Necesitar. Normalmente son unos dos años, dos cursos, como muchos que se hace, pero de esta manera facilita que luego en el colegio los aprendizajes escolares los puedan llevar, los puedan hacer. Luego hacemos también las actividades complementarias, que es que una vez al mes vienen allí al centro de recursos todos los alumnos, independientemente de todos los que atendemos, para hacer actividades específicas con ellos de las diferentes áreas y, sobre todo, para nosotros es muy importante esta actividad, ya no solamente por lo que podemos enseñarles o ayudarles, sino porque pueden compartir con iguales, porque en el centro escolar tal vez no hay ningún compañero más que tenga discapacidad visual. Encontrar iguales en los que puedan compartir situaciones, emociones y ver que no son únicos es muy importante. Y entonces es una de las cosas que fomentamos que se mantenga e intentamos que haya siempre esta relación y este contacto entre ellos. Hay talleres con las familias donde se les enseña, se buscan temas que se consideran que son importantes que las familias puedan aprender y se trabaja con ellas. Reuniones de padres, igual que los alumnos, igual que los niños, los padres necesitamos compartir, por eso estamos aquí justamente, necesitamos compartir las necesidades de nuestros hijos, pues también lo favorecemos de que hayan estas reuniones para que también estén entre iguales. Y las actividades extraescolares también. Los profesores que atendemos a los alumnos que hacen actividades extraescolares, pues no solamente en el centro educativo, cuando están en clase, necesitan que tengan las atenciones adecuadas para poder continuar su día a día, sino también cuando van fuera a necesidades extraescolares, como puede ser hacer un deporte o una actividad lúdica, necesitan también que estén bien atendidos, que todas sus necesidades estén cubiertas. Y por último está el equipo de adultos. El equipo de adultos es a partir de los 18 años, porque a partir de 18 años solamente son atendidos aquellos alumnos, en este caso, que están afiliados a 11, a 11, que es la organización que os he comentado antes, que implica que tiene que tener como máximo de visión, en este caso, agudeza visual o campo visual, como máximo un 10%. Entonces, a partir de esta edad, aquellas personas que están afiliadas pueden solicitar a demanda, porque justamente durante todos estos años se supone que se ha trabajado todo un tema de autonomía y de gestionar sus necesidades. Entonces, cuando hay algo concreto, ya a partir de los 18 años, esa demanda. La atención que hacemos nosotros depende. Vamos a los centros escolares habitualmente, o quincenalmente, o semanalmente. A lo mejor hay algunas veces que vamos, porque hay algún alumno que no necesita una atención tan seguida, tan continuada, y vamos a lo mejor haciendo seguimientos a lo mejor una vez al mes, o depende. Pero habitualmente contar entre cada 15 días, ya estamos en los centros educativos, o cada mes. ¿Qué pasa? ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo hacemos? Lo más importante de todo es detectar cuando hay una discapacidad visual. Por lo tanto, según el momento en que esto se produzca, nosotros actuamos de una manera o de otra. Si se produce durante el momento del nacimiento, que todavía está en el hospital, el equipo de estimulación precoz, ya como hay un protocolo hospitalario hecho, ya empiezan a intervenir, desde allí mismo, y ya lo hacen toda la continuidad, mientras sea necesaria la atención. Si esto pasa en los primeros meses de vida, como, bueno, no sé vosotros, pero en nuestro caso fue así, en los primeros meses de vida, es el pediatra el que, en este caso, es el que deriva al oftalmólogo del hospital de referencia. ¿Vale? Observa que hay algún problema visual y es el que se encarga. A través de allí, nosotros recibimos también, a través del hospital o desde la pediatría, recibimos también a los nuevos alumnos que a lo mejor tenemos que atender. Y si es en el centro escolar, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque una vez en el centro escolar, al menos allí en Cataluña, tenemos un equipo que es el equipo psicopedagógico, que es el EAP, que este pertenece a lo que es educación, y cada centro escolar tiene un psicopedagogo. Entonces, esta persona es la que se encarga y es responsable de los alumnos con necesidades educativas especiales, independientemente de cuál sea la discapacidad que tenga. Entonces, el informe oftalmológico lo recibe esta persona del equipo del EAP, ¿vale? Del equipo del EAP, y es la que se encarga de hacer llegar a nosotros, ¿vale? En este caso, la trabajadora social del centro de recursos, este informe oftalmológico, conforme de que tenemos que empezar a hacer una valoración si realmente necesitará o no un profesor. Como os comentaba, el informe oftalmológico, el paso que hacemos es, pasa a la trabajadora social, de la trabajadora social pasa a… se hace una valoración, ¿vale?, de si realmente el informe, pues ya pone que hay unas agudezas visuales o un campo visual que realmente es muy reducido, y entonces se pasa a uno de los compañeros nuestros del centro de recursos, que es psicopedagogo, se desplaza al centro educativo, al colegio. ¿Para qué? Para observar a aquel alumno, ¿vale?, y hablar con las personas, profesores del colegio, para recibir toda la máxima información, para poder valorar después si hace falta que tenga un profesor o no en el colegio. Esta información se hace una comisión de detección, una reunión donde hay varios especialistas, ¿vale?, y allí se toma la decisión si uno de los profesores itinerantes tiene que ir al centro escolar a hacerle el seguimiento a aquel niño o niña. Si es que sí, uno de nosotros ya empieza a intervenir en el colegio, conjuntamente con todos los especialistas que os he comentado antes, que no solamente soy yo, por ejemplo, la que voy y estoy con el alumno, sino que todos los especialistas que he comentado antes, tanto de música, visual y plástica, educación física, todos intervenimos de una manera o de otra, ¿vale? Y si es que no, porque se valora, nuestra atención tenéis que tener en cuenta de que atendemos a aquellos alumnos que tienen como máximo una agudeza visual, como máximo nos quedamos en un 30%. A partir de un 30% ya no hay una intervención directa del profesor, ¿vale? Entonces, cuando es que no, lo que sí que se hace, no podemos decir que ese alumno no tiene baja visión, no tiene una discapacidad visual, lo que pasa es que no es una discapacidad visual severa, sino que estamos hablando de una discapacidad visual moderada. En este caso, lo que se hace es, se queda, se envían unas orientaciones al centro educativo de cómo tienen que atender a aquel alumno teniendo en cuenta esa discapacidad visual que tiene, que tienen que tener en cuenta, y es el psicopedagogo de aquel centro el que se hace responsable de hacer todo el seguimiento y que todo vaya funcionando como tiene que hacer, ¿vale? Igual que hace con el resto de alumnos con necesidades educativas especiales. Si en algún momento de su vida escolar hay una variación de su visión, no hay ningún problema en que se vuelva a pedir la valoración por si hay que ponerle un profesor en el centro educativo. Nuestra intervención depende, depende de muchas cosas, porque, como decimos, cada alumno es diferente y tenemos que hacerle el traje a medida a cada alumno para que sea una atención individualizada teniendo en cuenta sus necesidades. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿En qué momento ha aparecido la discapacidad visual? No podemos actuar igual con un niño pequeño de tres años o uno de dos con uno que le resulta que ha debutado en la edad de adolescencia, resulta que le ha salido la discapacidad visual en una época adolescente. No podemos actuar igual. El grado de discapacidad visual es importante, pero, como antes habéis comentado hace un momento, la funcionalidad visual aún es mucho más. Ya sabemos de que podemos tener en un informe médico poner el porcentaje tal, pero, en cambio, resulta de que la funcionalidad entre una persona y otra tiene el mismo informe médico, resulta que es totalmente diferente, porque la estimulación, el entorno, es que hay muchas cosas que influyen. Por eso es tan importante tener en cuenta su funcionalidad visual. Otras patologías asociadas, muchas veces no solamente tienen discapacidad visual, hay otros alumnos que tienen otras discapacidades, pues hay que tenerlas en cuenta, porque todas entre ellas hay que hacer una intervención más adecuada. El estado emocional, claro, no es lo mismo el momento en que empezamos a estar con un niño o una niña que tiene discapacidad visual. A lo mejor, si es un adolescente que de golpe y porazo ha perdido la visión, su estado emocional, por mucho que queramos hacer, no va a servir de nada a intentar introducirle cosas si resulta que emocionalmente no está bien. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Primero hay que atender a la parte emocional. El entorno familiar, lógicamente, y el entorno escolar. Tenemos que situarnos, cada colegio tiene una manera de funcionar, según cómo es el colegio, pues nosotros tenemos que coger e intentar adecuar para que aquel alumno pueda seguir las clases adecuadamente. Por lo tanto, la atención temprana para nosotros es muy importante e incorporar aquellas herramientas de acceso a la información lo antes posible y conseguir la máxima autonomía de aquel niño en el su desarrollo. Los objetivos que nosotros tenemos es ofrecer, sobre todo, apoyo a las familias desde el primer momento que se descubre que hay una discapacidad visual y, al mismo tiempo, favorecer el desarrollo global de aquel niño o niña, mediante estimulación de los sentidos y la utilización de recursos específicos. Ya sabemos que, como hay una discapacidad visual, pues, lógicamente, mucha información visual, ¿no? O sea, somos conscientes de que la información visual es uno de los caminos por donde entra más información y recibimos más información. Como está afectada, tenemos que tirar de los otros sentidos. Por lo tanto, tenemos que estimular todos los sentidos para que pueda recibir contra más información y más inputs del exterior mejor. ¿Qué tenemos que garantizar? Que acceda a todos los aprendizajes escolares, porque puede hacerlo. La cuestión es que hay que ponerle los medios adecuados para que pueda hacerlo. Y potenciar su autonomía personal y movilidad, porque también pueden hacerlo, lógicamente. Pueden hacer su día a día con toda normalidad, teniendo en cuenta unas actuaciones concretas que hay que tener en cuenta. Pero no por eso hay que dejar de estimularlos. Y el bienestar emocional, como antes os he comentado, que es muy importante. Sabemos que el desarrollo de la visión en las personas que no tienen ninguna discapacidad visual, durante el primer año es el momento más importante. Y luego, a través de los siete años o así, se siguen desarrollando las funciones visuales. Podemos decir que a los nueve o diez años, el desarrollo de las funciones visuales es como que ya está completado. En una persona con discapacidad visual, cuando es en estas edades, ¿qué es lo que pasa? Pues en estas funciones visuales hay que trabajarlas lo antes posible. ¿Por qué? Porque como no tiene un desarrollo espontáneo, porque no tiene los estímulos que tiene una persona con una visión sin ninguna discapacidad. Por lo tanto, como no puede acceder por el tema visual a todo el entorno, hay que favorecerlo y hay que estimularlo. Hay que estar aún más pendientes. Las funciones que hay que trabajar más en la etapa temprana son las subfunciones ópticas, las funciones óptico-perceptivas y las funciones perceptivo-visuales. Son muy importantes de tenerlas en cuenta. Tenemos que tener también en cuenta que estas son las que se desarrollan en esta franja de edad, ¿vale? que os he comentado antes. Y, por supuesto, es muy necesario también trabajar la percepción auditiva. ¿Por qué la percepción auditiva? Porque de oído tenemos que coger y aprovechar el máximo posible. Y, claro, escuchar no es lo mismo que hacer una escucha activa. Yo puedo escuchar, pero si no tengo una escucha activa, una escucha activa no me sirve de nada. Y es muy importante trabajarla. Y no es fácil, pero se puede trabajar y después pueden ver realmente la ganancia que tienen. Eso hace que también, pues cuando llegan, sobre todo cuando vamos subiendo y dependiendo de cada alumno, la descapacidad visual que tenga, pero también disminuye la fatiga visual. Claro, si yo lo hago con audio, es mucho más fácil. No tengo que hacer un esfuerzo visual continuo. ¿Vale? Y muy importante también la percepción auditiva a nivel de autonomía y desplazamientos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a percibir, discriminar e identificar los sonidos del entorno para que luego, cuando yo me tengo que desplazar o tengo que coger y orientarme, poder aprovecharme del oído para poder hacerlo lo mejor posible y con la mayor seguridad. Y la percepción áctica, otro sentido que tenemos que sí o sí desarrollar al máximo. El tacto activo. No es tocar por tocar, sino realmente tocar de forma activa, entendiendo lo que estamos haciendo. Y de forma voluntaria. Tenemos que hacerlo voluntariamente. Así como usar las dos manos, porque las dos manos, no solamente una, y los dedos, la disociación de los dedos también es muy importante. Así como las relaciones espaciales. Ahora, todo eso que os he explicado antes, esa estimulación, es una parte general, pero, claro, dependiendo de la franja de edad en que aparezca la discapacidad visual, a lo mejor hay que trabajarlo, pero no vamos a conseguir los mismos resultados que si eso pasa, o sea, cuando son pequeños, que todavía está este proceso de poder hacerlo. Y entonces, hay que añadir también los recursos específicos. Los recursos específicos son todo aquello que puede facilitar el acceso a la información y las habilidades y autonomía en el día a día. No os voy a contar nada que no sepáis, seguro, porque, lógicamente, desde las lupas manuales, las lupas electrónicas, el atril tan importante para el control postural, los flexos para intentar, cuando pones luz, hay algunos alumnos que les facilita aún más el poder ver mejor y entonces hay menos fatiga. El ordenador es importantísimo gracias a las nuevas tecnologías y todos los avances que hay. Ahora no nos podemos imaginar otra mejor manera de poder acceder. El ordenador, nosotros, en nuestro caso, desde muy pequeños, empezamos a hacer ya trabajo con tablets, pero sobre todo el ordenador porque es la herramienta con la que trabajarán cuando sean mayores. Todos trabajamos ya con ordenador, pues ellos hay que introducirlo antes. Más que nada por accesibilidad, porque, al final, los cursos, cuando son más pequeños, los libros tienen un tamaño de letra que es más grande, pero conforme van pasando los cursos, la letra va disminuyéndose y entonces eso implica en que hay más dificultad para acceder a la información de aquello que tenemos. Entonces, el ordenador, nosotros, a partir de tercero de primaria, unos siete, ocho años, creo que lo digo bien ahora, unos ocho añitos, ocho, nueve años, sí, ya lo introducimos para que empiece y sobre todo la mecanografía. Porque, claro, tener ordenador, pero no tener una buena mecanografía, lo importante es coger velocidad, ser hábil con el ordenador y conocer las teclas de acceso rápido del ordenador para que me facilite el acceso. ¿Por qué? Porque luego, cuando llegan a secundaria, a edades ya más grandes, a partir de los catorce años, lo que queremos, sobre todo, es que todo lo hagan ordenador, porque es mucho más rápido y, a veces, incluso la misma letra de ellos no es clara. Entonces, como no es clara la letra, luego estudiar, escribir es todo hay más lentitud, hay que coger y facilitar que sea más inteligible aquello que estás haciendo, ¿no? Y para ellos y para el resto. A quien le gusta leer, pues nada, los libros en audio, pero a quien le gusta leer también el libro como aquel que dice de papel, ¿no?, lectura en tinta, como le decimos nosotros, pues por suerte han aparecido los e-books. Los e-books nos permiten ampliar el tamaño de la letra y poder disfrutar de la lectura si me apetece hacerlo en tinta. La lupa televisión. La lupa televisión es fantástica porque por mucho que tú quieras poner un alumno con baja visión o con discapacidad visual severa delante de la pizarra, pues a veces aún la pizarra escolar no accede a lo que hay allí. Con la lupa televisión es una cámara, no supongo que la conocéis, pero bueno, yo igualmente os lo explico. Tiene una cámara que enfocas aquello que tú quieres ver y entonces está conectada al ordenador y todo lo que tú enfocas en el tu ordenador lo ves. ¿Qué necesitas más? ¿Necesitas ampliarlo más? Pues tú coges y amplías más. ¿Qué no? Pues ya es suficiente. Incluso a veces las expresiones faciales cuando está explicando el profesor, pues según a qué distancia a lo mejor no le puedo ver la cara o no puedo ver al compañero cuando hace, pues todo esto facilita. Aparte, permite hacer fotografías, fotografías y también grabaciones, o sea que es ideal. El móvil, suerte del móvil, porque el móvil ahora pues nos permite pues acceder a mucho, ¿no? y el leo, el leo, no sé si lo, alguien lo habéis visto alguna vez o no, el leo es, es como un lápiz electrónico en el que tú grabas la voz, ¿vale? De aquello que tú quieras. Va con unas pegatinas que tú las pones en la hoja o allí donde tú quieres ponerlo y entonces tú grabas el mensaje según cada pegatina. Entonces tú va, el niño, por ejemplo, porque no puede leer un libro solo, ¿no? porque le apetece leer un libro o un cuento, tú le pones una pegatina a cada una de las hojas y entonces él busca ponerle, con el leo y le lee lo que pone en esa página que según lo que tú hayas grabado. Como eso lo puedes utilizar para todo lo que quieras, la cuestión es que sirve para eso, hay una pegatina que tú asocias a la grabación que le vas haciendo. Los filtros, que os voy a decir, de los filtros tan importantes según la necesidad de cada uno que tanto exteriores, interiores, bueno, según las necesidades que de eso también nos encargamos de hacer, bueno, pues es justamente también probar, ¿no?, que cuáles son los filtros más adecuados para cada alumno. La línea Braille, la línea Braille es ideal, la máquina Perkins para empezar porque antes de pasar a la línea Braille primero hay que pasar por la máquina Perkins para poder aprender el código Braille y el mando a distancia para los semáforos, los iPads que es lo mismo que hemos comentado antes con el móvil pero con la pantalla que facilita, el telescopio, el bastón. Luego, a nivel escolar, hay recursos que van muy bien como, por ejemplo, estas reglas adaptadas, un compás que a veces dices es que hacer actividades de dibujo o matemáticas, pues el compás también este que es adaptado, mapas también con relieve, las pautas que utilizamos en los centros escolares para que puedan sea más fácil escribir cuando lo hacen porque escribir en una hoja en blanco es más complicado de poder marcar por dónde vas, pues es importante. El pegamento, algo tan básico, pero es que saber dónde estoy puesto el pegamento, la cola, cuando pongo una hoja, si no lo veo, hay pegamento que es de color, por lo tanto, él lo pasa y puede saber dónde está. ¿Y qué más? Bueno, a nivel de ordenador, a nivel de ordenador hay diferentes programas que nosotros vamos poniendo a los alumnos para que puedan acceder de la mejor manera, desde programas que utilizamos son el ZoomText, que es para las personas que tienen baja visión y sirve para magnificar, es un magnificador, el JAWS es única y exclusivamente para personas que utilizan código Braille, el TeamWeaver lo utilizamos expresamente para aquellas, porque ahora muchos de los colegios tienen pantallas digitales y por lo tanto proyectan mucho las pantallas digitales. ¿Qué pasa? Que es una pantalla tan grande es imposible de que con el barrido, hacer no barridos y poder verlo es imposible. Entonces, ¿qué hacemos con el TeamWeaver? Se pone una pantalla, cuando son muy chiquititos y todavía no está introducido el ordenador y si no con el ordenador para duplicar la pantalla de aquello que se está mostrando. El Edico es ideal para las matemáticas, para la física y química. Es un editor matemático que se puede descargar gratuitamente y es perfecto para todos los alumnos. En principio, está creado para alumnos Braille, pero es que ahora ya lo estamos utilizando para alumnos con baja visión, sobre todo en la época ya de secundaria y quieren hacer la parte científica, pues es ideal, porque es una herramienta donde ya no se equivocan si hay un signo más o un signo menos, si es el número 5 o es el número 6, pero equivocarse por la visión, porque no pueden identificarlo bien, porque esto le permite ya acceder sin problemas. El Braitico es el programa que también se ha creado para poder aprender el código Braille, ¿vale? Y mecanografía, mecanografía, por favor, por favor, tienen que ser muy buenos en mecanografía, porque si no, entonces no son hábiles con el ordenador. Y las teclas de acceso rápido, lo que comentaba antes, es importantísimo, porque seguir el ratón o si es con código Braille un alumno, tiene que saber las teclas de acceso rápido para ir muy, lo más ágil y realmente acceder al ordenador. Y por mi parte, ya está. Lo único que es, mira, se me olvidaba, una cosa es que en nuestro caso trabajamos cuatro cursos con cada alumno. ¿Por qué? Porque consideramos que cuatro cursos son los necesarios para poder tenerlos, bueno, para conocerlos y poder hacer el acompañamiento, pero también lo hemos organizado que el que empieza hasta supuestamente la etapa de 0 a 3 sería la de precoz, ¿no? Desde atención precoz, pero nosotros ahora lo hemos cambiado a 0 a 4 porque así en los cambios de etapa es importante que la persona que acompaña en ese cambio de etapa de ciclo sea una persona que lo conozca. Y entonces hacemos de esa manera de que de 0 a 3 años en principio, al menos aquí, empieza la gran mayoría de los niños a ir al colegio. Lo anterior depende, ¿no? Los años anteriores. Entonces, hacemos eso y así también intentamos asegurarnos de que cuando pasan de primaria a secundaria vaya también con una persona que sea conocida, con el mismo profesor y lo mismo en las siguientes etapas si es necesario. Y me parece que así, como tenía media horita, no sé si he cumplido el tiempo, pero creo que ya está. aplausos 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 Aplausos